Hola, ¿cómo estás? Te habla Juan Luis González y en esta ocasión quiero tomar estos minutitos para anunciarte que ahora tenemos un segundo curso de pintura acrílica avanzado. Este curso trata muchos temas interesantes como es reflexiones en el agua, también bodegón avanzado, figura humana, figurín y otros temas son 10 clases con un costo accesible y realmente vale la pena. No es una sustitución del primer curso, el primer curso tiene unos temas que no tratamos en este porque ya lo damos por sentado como que ya son conocimientos, así que yo te invito para que tú tengas este curso a mano, tiene un costo módico y realmente vas a aprender lo que no aprendes en otros cursos. Así que nada, quería decirte que ese curso está online, vas a recibir tus 10 clases en tu casa, clase tras clase y vas a tomar temas bien importantes en la pintura. No te lo pierdas, te garantizo que vas a aprender más que en el primer curso. En el primer curso, el que ha tomado el curso sabe que se aprende. En este segundo curso es más avanzado, un poquito de más esfuerzo, pero lo que vas a aprender es súper valioso. Así que no te pierdas este segundo curso de pintura. Pronto voy a estar detallando costos y toda la información, pero yo sé que vas a aprender lo que nadie te va a enseñar en otro curso. Hay gente que está muy contenta con el primer curso. Imagínate el segundo curso donde vamos a trabajar, como te dije, con la figura humana, un bodegón avanzado, reflexiones en el agua. Viewing, que es una técnica que se utiliza bastante comercial, así que no te lo pierdas. Y está bien pendiente a este segundo curso de pintura acrílica avanzada que estamos ya confeccionando con 10 clases, 10 clases donde vas a aprender en cada una de ellas. Así que vamos a echar hacia adelante. No está fácil la situación mundial, pero podemos seguir produciendo y capacitándonos para poder enfrentar nuestros nuevos retos. Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos en este próximo curso de pintura acrílica 2.